I already know what my son said. Angélica Rivera se convirtió en uno de los personajes del mundo del espectáculo más famosos y polémicos de por los menos los últimos seis años, pues entró de la mano de Enrique Peña Nieto a la presidencia en 2012, y desde ese momento no dejaron de estar en el ojo del huracán. Tras dejar el mandato del país en diciembre de 2018, la gaviota y Peña Nieto anunciaron su divorcio, algo que ya se venía especulando desde meses atrás, sin embargo, ninguno de los dos lo había confirmado. La expareja se ha mantenido muy alejada de los reflectores y de la vida pública en general, aunque sus retoños siguen exhibiendo su lujosa vida a través de sus redes sociales. En esta ocasión, la primogénita de Angélica Rivera, Sofía Castro, compartió en sus historias de Instagram una fotografía al lado de su madre, en donde aparecen posando muy sonrientes, por lo que parece que la gaviota está mejor que nunca. Aquí te dejamos la imagen del regreso de Angélica a las redes sociales. ¿Qué opinas de la foto de la gaviota? Con información del Instagram de Sofía Castro y LNN Fotografías, propiedad de Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.